Mañana será el plan que ha esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me pondré Entre mis brazos Más acelero hoy el caminar De mis pasos Mañana sí que seré importante Contigo la gloria no es distante Tengo mil cosas que decir Y de amor Que han sucedido Pero lo más hermoso es que pensando en ti He decidido Que tú seas la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos a separar Me muevo por llegar De nuevo hasta aquí Mañana será muy nuestro el tiempo Tendremos amor justo al momento Mañana será el plan que ha esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy el caminar De mis pasos Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy el caminar De mis pasos Más acelero hoy el caminar Gracias por ver el video.